40. Amigos, el placer de meternos en la casa de Luis Fonsi. ¿Qué haces Luis? ¿Qué tal, brother? Saludos. Bueno, un lujo. Estamos metidos en tu living. Sí, estoy en Madrid hoy. Recién llegado, estoy haciendo la voz por acá. Mi cuarta temporada de este programa que disfruto mucho de este formato y aquí a la misma vez hablando de lo que es este nuevo disco, este nuevo single, Pasa la Página y contento de estar conectado contigo, hermano. Bueno, se nota que lo estás disfrutando. También se nota que te gusta conocer otras culturas. Por ejemplo, ahí en Madrid te adaptás fácil. Estás con el ojo pendiente cuáles son los guiños de cada cultura y eso lo sumás a tus canciones. Por ejemplo, Pasa la Página, hay una refe a Panamá. También nos hiciste una canción a nosotros acá en Buenos Aires con las refes a Recoleta, Somos rivales, River y Boca. Te digo que cuando uno escucha eso desde acá, desde el fondo de América Latina, el sur, te sentís con un mimo, ¿viste? Decís qué lindo que se acuerden de nosotros. A mí me encanta viajar y a mí me encanta aprender cosas nuevas, me encanta analizar y estudiar los diferentes acentos de cada ciudad y de cada región. Me encanta probar comida típica, me encanta celebrar las culturas. Yo creo que eso que nos hace un poquito diferente y poder comparar culturas es algo bonito. Yo he tenido el privilegio de conocer muchos sitios y soy de los que tan pronto llego, digo, ok, ¿dónde tengo que ir a comer? ¿Cuál es el vino que me tengo que tomar? No sé, llévame al sitio más típico. Y ahora que, de hecho en dos semanas para ser exacto, cumplió 25 años de carrera, el concepto de este disco pues fue el viaje. Así se llama el disco, o así se va a llamar, porque todavía el disco no ha salido. Al adelanto. Exacto. El disco oficialmente saldrá el año que viene, pero lo que ha sido Buenos Aires y ahora Panamá, pasa la página, son los dos primeros singles de este disco que lleva por concepto el viaje. O sea, que todas las canciones son nombres de ciudades y son ciudades que han significado algo para mí. Y son canciones que no necesariamente es un homenaje a esa ciudad, que simplemente la canción, la historia de la canción, la temática, como que pasa por esa ciudad. Como lo dice en Buenos Aires con Recoleta, como Panamá, cuando dice ya cambia de canal, no eres Panamá. Me refiero ahora a pasar la página. Y bueno, ya lo que sigue pues ya lo irán escuchando sobre la marcha. Bueno, ya nos saludaste. A nosotros que estamos en América del Sur, saludaste a Centroamérica. ¿Cuál es la zona? No te voy a pedir que me digas el nombre de la canción que se viene, pero ¿a qué zona vas a apuntar del planiferio? Yo creo que el próximo single se queda cerquita de ustedes. Acerca de nosotros. Ok, bueno. Ahí América Latina que para la oreja. Vamos a estar atentos. Nos gusta. Bien, bien, bien. Se queda cerquita del cono sur. Eso es lo único que voy a decir. Ok. No digo nada más. No decimos más nada, pero vamos a estar atentos. Ahora, son canciones muy dedicables. Pasa la página Panamá, es una canción que además de tener un hermoso sonido, me encantó, aparecen unas trompetas en un momento. Es una canción que levanta, sobre todo para motivar a no quedarse en ese sentimiento de angustia cuando algo se termina, ¿no? Ya está. Pasa la página a seguir. Vida nueva. Focus en lo que sí suma, ¿no? Esa es la idea. La vida es demasiado corta, ¿no? Como para seguir estancado en un mismo sitio. Algunas veces es difícil cerrar ciclo, pero algunas veces es necesario y es lo más saludable para todo el mundo. Y esto es una canción alegre, es una canción divertida. Yo no soy experto en el tema, de pasar página tampoco. Simplemente me gusta tocar temas que, como tú bien dices, que sean dedicables. Que la gente se identifique en su vida o que simplemente digan, ¿saben qué? Yo conozco a alguien que tiene que escuchar esta canción. Yo conozco a alguien que necesita que se lo digan. Y ahí está esa canción para decírtelo. Y eso es lo chévere, que uno puede llevar este tipo de mensajes a través de melodía y música. Y además, quizá vos estás poniendo en la canción, con tus palabras, palabras que a uno no le salen cuando está en ese momento de la vida. Son palabras que uno quizá no llegas a ese pensamiento, pero lo escuchás en la canción y decís, ¿eso es lo que me está pasando? ¿Viste? Sí, es verdad, es verdad. Y a todos nos ha pasado, ¿no? Que uno escucha esa canción y uno dice, guau, lo tenía que escuchar. Me lo tenían que decir. Como que de repente uno lo sabe por dentro, pero no lo quiere admitir. O simplemente no se da cuenta en ese momento. Pero para eso estamos nosotros los compositores, para escribir canciones. ¿En qué se inspiró Luis Fonsi para hacer esta canción? Fíjate, todo salió con la frase. Estoy tratando de pensar en el día que la escribimos, cuál fue el punto de partida. Pero sé que siempre he querido escribir una canción que use esta frase. Yo, en lo personal, digo mucho esa frase. Como que, ay, ya pasa página, ¿me entiendes? Pongo la página. Y empezamos a llamear mis productores y yo con la guitarra y se quedó él. Pasa la página, na, na, na. Y por ahí se empezó a desarrollar la canción. Bueno, ya te digo que está sonando muchísimo acá en los 40, en los 40 Argentina. Buenos Aires llegó a escalar muy fuerte y está escalando cada vez más en del 40 al 1, en el único charto oficial del país. Así que pasa la página también. Candidate a meterse entre las 40 canciones más importantes de la Argentina. Pues eso es un privilegio poder estar ahí entre las canciones más sonadas. Muchísimas gracias a ustedes, a toda la familia en los 40. Muchísimas gracias al público que siempre está súper pendiente y a los fans que siempre están ahí pidiendo la canción. Y espero que Pasa la Página sea una de esas que queda dentro de su playlist de la vida, ¿no? Que la quieren escuchar en vivo y que la quieran cantar conmigo. Bueno, acá en Argentina te estamos esperando. Tus fanáticos, fanáticas, imagínate cómo están desesperados, desesperadas. ¿Cuándo se viene Luis Fonsi? Los que te siguen desde el principio, desde los comienzos. Y cada canción es su mismo para cada uno de ellos, ¿no? Pero también cuando venís y estás en el escenario y tenerte frente, cantándonos las canciones, mirándonos a los ojos, es una sensación única e impagable. Sí, no, a mí yo siempre he dicho que la mejor, o sea, mi parte favorita del trabajo es hacer shows en vivo. Yo creo mucho en la música en vivo. Yo creo que es como la, creo que es lo más especial, no tan solo como artista, sino yo soy de los que voy a muchos conciertos. A mí me encanta ir a los conciertos, me encanta ver. Ahí es cuando uno verdaderamente... ¿Cuál fue el último concierto que fuiste? El último concierto que fui fue hace como dos meses que fui a ver a John Mayer. Ajá. ¿Conoces John Mayer? Sí, claro, pero yo me imagino que vos también vas con un ojo de ver el detrás de escena, ¿no? De ese recital, ¿no? ¿O te entreas a disfrutarlo? No, uno es friki, ¿sabes? Uno no deja de ser friki en sentido de que como nos dedicamos a esto y le prestamos atención a cosas que la mayoría de la gente no le presta atención, ¿no? Claro. La producción, las luces, los... Todo, todo, todo. La escenografía, el audio... Nada, cuarenta cosas que de repente... Que son importantes y que obviamente la gente se da cuenta, pero uno es un poquito friki y lo ve más. Pero sí, me gustó mucho el concierto de John Mayer. Ahora voy... La semana que viene voy a ver a Juan Luis Guerra, que hace unos conciertos brutales. Y bien, bien. Llevo todo el verano de gira. Entonces no pude salir a ver muchos conciertos porque me tocaba a mí hacerlo, pero créeme que yo feliz de la vida. Me gustaría estar... Flasheándola es algo imposible, pero algún día como en una primera fila, ¿te lo imaginaste vos en primera fila de un show tuyo? Como a ver todo lo que está pasando, a todo eso que vos estás atento en otros shows. Me encantaría poder ver mi show. Y más que verlo, como que escucharlo. Porque es algo que nunca... A ver, yo he grabado los conciertos antes y he lanzado los conciertos en vivo, pero... La sensación de traigo. Pero uno no puede hacer por obvia razón. Uno no puede como que cantar y escucharse a la vez, ¿no? Uno lo que se escucha por los monitores de oído no es lo que se escucha en el PA como tal. Yo, por ejemplo, siempre que hago mis pruebas de sonido, chequeo los sonidos en monitores y en alguna canción voy al frente y escucho la banda y escucho todo de al frente porque la sensación es completamente diferente. Pero... A ver, son tonterías de uno que es un friki, ¿no? Pero me encantaría poder como que entender lo que escucha la gente. Pero a mí me encanta. Es la mejor parte de mi trabajo. Es donde más cómodo me siento. Es cuando uno verdaderamente puede conocer al artista. Y por eso le pongo tanta energía a mis shows en vivo. Sea un show masivo o sea un show pequeñito. Yo creo que al final del camino uno siempre tiene que dejar huellas bonitas. A ver, eso que decís que sos muy friki es lo que a los que te seguimos nos encanta también. Porque, digo, vamos a ver eso. Digo, sabemos que sos significado de calidad en música y que nos va a hacer pasar un buen momento. Así que acá te estamos esperando en Argentina. Cuando quieras también te venís a la radio. Cuando estés por acá es tu casa a los 40. Y bueno, vamos a estar atentos a ver cuál es la próxima canción que va a saludar al cono sur. Sí, ya pronto lo sabrán. Por ahora seguimos hablando por un rato de Pasa la Página Panamá porque todavía está demasiado nuevecita. Como para adelantarnos al principio. Pero por ahí viene no tan solo un próximo single sino un disco lleno de muchas historias nuevas. Y de verdad que estoy súper agradecido con todo el cariño. Estoy muy pendiente porque la gira de los 25 años también se asoma por la ventana. El año que viene vamos a estar recorriendo el mundo entero con esta gira. Así que nada, lo que siento es amor y agradecimiento. Así que muchas gracias. ¿Qué le decís a tus fanáticos en Argentina? ¿Cómo los despedís? Que los quiero, que los quiero, que los adoro, que son los mejores de los mejores. Que gracias por siempre estar ahí y que ojalá no se alejen de mí nunca. Jamás, jamás. Acá vamos de estar. ¡Luis Fonsi en los 40 Argentina! ¡Ay, qué lindo!